Ya lo tenemos allí a Antonino Vázquez, Brand Manager del grupo Toyotoshi, presto para hablar con nuestro amigo Diego Díaz, que ya se encuentra allí. Vamos con ellos. Feliz sábado para todos amigos de Venus Media. Nosotros estamos hoy en Toyotoshi S.A., que tiene una promo imperdible, exclusivo para este sábado espectacular. Y para más detalles, ya estamos con Antonio Vázquez, Nino para los amigos, el Brand Manager de Toyotoshi. Nino, bienvenido a Venus Media. ¿Cómo estás? Adiós. Un gusto poder estar con ustedes. Bienvenidos a nuestra playa de kilómetro 5 sobre la avenida Ucidayala. Estamos muy contentos. Estamos en la feria a la cual le hemos denominado tu equipo ideal de trabajo. Una feria donde tiene como foco los productos del grupo Toyotoshi ideales o funcionales para el trabajo, así sea un emprendimiento o bien de cualquier tipo de empresa. Bueno, ¿la promo en qué consiste? Para la gente que venga hasta este lugar, entonces, ¿qué es lo que se puede encontrar hoy? Básicamente, lo que nosotros estamos haciendo en esta oportunidad es dando la posibilidad a todas las personas interesadas en un equipo de trabajo como un camión, como un montacargas, que lo estamos viendo ahí en imágenes, o como una Hilux DX, que es la Hilux, digamos, de trabajo. Tenga la posibilidad de venir de una manera distendida. Tenemos una parrilla. El señor Parrilla está cocinando aquí un grupo, varias comidas. Básicamente, lo que nosotros queremos es que el cliente pueda venir relajado, pueda venir a entender sobre esta compra, que es una compra 100% analítica, ¿verdad? Generalmente, cuando nosotros hablamos de otro modelo de negocio, o hablamos de otro producto como Toyota, para otros modelos, como Lexus, estamos hablando de compras que pueden tener su tinte emocional, ¿verdad? En cuanto a montacargas, en cuanto a camiones, estamos hablando de una compra 100% analítica, porque tiene que cumplir una función de trabajo, ¿verdad? Bueno, entonces, esta promo, entonces, es exclusiva para esta sucursal y tiene un horario definido, ¿verdad? Sí, esta feria la vamos a tener hasta las 14 horas. Esta es la primera feria de un grupo, de una seguidilla de eventos que vamos a desarrollar, donde vamos a hacer lo mismo. Por primera vez, de manera exclusiva, acá para los montacargas de Toyota, nosotros tenemos un circuito de pruebas de montacargas, cosa que hasta hoy día no había, ¿verdad? Generalmente, cuando se va a hacer una compra de montacargas, es todo un conflicto la idea de tener que probar el montacargas, porque necesariamente hay que trasladarlo hasta la empresa, o bien si están en la playa, pero no tenemos estos materiales que estamos viendo aquí, de repente ladrillos, cosas con mayor volumen, como barriles. Cuesta un poco tomar la decisión en base a solamente mirar el montacargas o leer sus prestaciones. El cliente, el interesado en montacargas fue venir, probarlo, y lo importante, Diego, es que este set para prueba de montacargas se queda de manera permanente, así que si alguien está escuchando ahora, pero recién el 12, 13 o 15 del mes que viene tiene tiempo, no hay problema, puede acercarse y hacer la prueba correspondiente. Bueno, Nino, te agradecemos por tu tiempo, por la amabilidad de darte también el tiempo de explicarnos todo lo que consiste, y bueno, la invitación está echando. Perfecto, le invitamos a todos nuestros clientes, a todos los potenciales clientes invitados que estén por la zona, a que puedan venir y conocer un poquitito más del equipo y darle trabajo que tiene el grupo Toyotoshi para ellos. Bien, aquí en el kilómetro 5, en el kilómetro 5, sí señor, en esta ocasión va a ser en el kilómetro 5, en el mes que viene seguramente estaremos haciendo lo mismo, pero en otra sucursal. Nino, muchas gracias, muchas gracias Diego. Bien, acércate entonces ya rápidamente a la sucursal de Toyotoshi S.A. sobre la avenida Ausebio, ya la kilómetro 5, y vení a llevar tu equipo ideal de trabajo de la mano de Toyota y Toyotoshi S.A. Venus Media, siempre con vos.